Hola, hoy a petición de un suscriptor probaremos el arma F-Taxic, la cual él me dijo que estaba demasiado buena. Y en este video veremos que tan bien se defiende. Recuerda que si tienes algún arma que te parezca buena no olvides dejarla en los comentarios para poder probarla. Y quería recordarte que ya puedes ser miembro del canal y tener emotes exclusivos y videos exclusivos. Sin nada más que decir comencemos con el video. Casi se me olvida estos son los accesorios que él me recomiendo o los cuales le puse. No sé qué decir este tipo de asalto. Manténganse en guardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 la recolección la recolección la recolección la recolección No, 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 no. La bandera perdió contacto con un perro para que robaban nuestros tratamientos. Veamos qué les pasó. Los botones siguen sin responder al comunicarnos. Debemos asumir lo peor. Lamento mucho lo de tu equipo, pero parece que sí podremos reiniciar el DNF. El DNF destruirá estos cristales. Hay que vigilarlo mientras actúa. Más tiempo de carga. Aquí vienen los cadáveres. Más tiempo de carga. Más tiempo de carga. Más tiempo de carga. ¡Excelente! Estoy seguro de que Barrera me informará de lo que descubras. ¡Viva el solcillón de cero! Barrera va a ser la última posibilidad conocida de su equipo en el mapa. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! El equipo reportó el sistema de neutralización de tan activado, y luego los perdimos. Los restos deben ser del otro. El DNF nos intactó. ¡Encedámoslo! ¿Por qué se dice que estos cristales se encuentran a las armadilas? O, tal vez, creadores de éter sería más preciso. ¡Vienen enemigos! ¡Mandémonos al infierno desde que hayan salido! ¡A lo que se dice que estos cristales se encuentran a las armadilas! ¡A lo que se dice que estos cristales se encuentran a las armadilas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo reportarse. 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 ¡Suscríbete! Debe estar cerca de algunos cristales del base. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay algo valioso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Recargando! 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 ¡Buscríbete al canal! ¡Recargando! 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 ¡Gracias!